Se tiene que hacer una limpia de todos los funcionarios públicos que son aviadores, comentó el diputado por el Partido Socialdemócrata Manuel Pérez Morales, tras el destape de los políticos oaxaqueños inscritos en la nómina magisterial. El legislador descartó que su nombre esté en la lista debido a que cuando se incorporó a la actividad partidista, dejó de elaborar en el ámbito educativo. Yo soy de las personas que plantea que si Gabino Cue efectivamente quiere que se reencauce la vida educativa y los recursos que se destinan al Instituto de Educación Pública, pues tendrá que hacer una limpia de todos los funcionarios públicos que son aviadores, de todos los maestros que están siendo beneficiados con una plaza siendo funcionarios o ocupando un cargo de elección popular y de algunos asesores o ayudantes de políticos que están también en la nómina. Añadió que bajo las acusaciones morales, los involucrados deben de dejar de cobrar el recurso, mientras que para remediar las acusaciones legales es necesario que devuelvan el dinero a la institución correspondiente. Una es de carácter legal y otra es de carácter moral, diría. De carácter moral, la señora diputada, como los demás funcionarios que están cobrando sin trabajar, creo que debieran primero dejar de cobrar y segundo devolver lo que recibieron sin cumplir con un trabajo. Y lo de carácter legal, hay una ley que obliga a que cualquier funcionario, cualquier persona que esté ocupando algún otro cargo sin cumplir con sus obligaciones o que es propuesto para ocupar otra actividad sin cumplir con las obligaciones fundamentales o la obligación primaria, pues tenga que renunciar a su sueldo. Entonces tendría que iniciarse un procedimiento legal para que devuelvan a esos señores todo el recurso que le han robado, porque no hay otra palabra, robado al erario público, se reintegre en este caso al sector educativo y se utilice para lo que es, es decir, para fortalecer el sector educativo. Ante la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, solicitó se respeten los derechos legales de los trabajadores, sin embargo reiteró que los profesores deben de ser conscientes de la situación económica de la entidad y renunciar a las atractivas prestaciones de las que gozan. Desde que les dan lavadoras, planchas, bueno ya tienen un sueldo, no todos los oaxaqueños ni los mexicanos tenemos esos privilegios, entonces creo que el Yepo debería de retirar ese tipo de apoyos, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, que bien pueden ocuparse para lo que han criticado los maestros con cierta justeza, es decir, que no hay aulas en condiciones, que no hay material didáctico, que no tienen las condiciones, diríamos buenas para impartir educación, ah bueno, pues entonces ese recurso, que son miles de millones, pues se destine para construir más escuelas, para equipar las escuelas. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.